Y nos te exigó ¡Ahora! Y nos te exigó Contestando No se te exigó En el corazón Y nos ante Confesas En el corazón En el corazón ¡Ahora! ¡En el mismo! ¡Gracias! 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 A ver siempre recordado Enrique Delgado Montes Para que sufra la canalla Para que viole la canalla Este cuento Ya lo encontró Este cuento Ya lo encontró Para que viole la canalla Quiere clavar Para que viole la canalla Quiere clavar ¡Oh, Bolsa! Día, día, día De mi martirio Día, día, día De mi martirio Sin agua sin fuego Siempre florecerá Sin agua sin fuego Siempre florecerá Como las flores de mi madera Así florecerá Sin amor ¡Ay, Lolita, Lolita! Te quiero Te amo, mi amor ¡Cantar! ¡Ey, Estrellada! ¡Mena, Chifre! 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 ¡Gracias!